La fama te llego, para ti ya no hay amigo, todo lo echaste al olvido, el humo se te subió. Cuando estás en otro ambiente, te olvidaste de tu vieja, ya eres persona decente, se fue el humo a tu cabeza. Como el globo, que se infla, así estás tú, porque la fama llegó. Pero más tarde te darás cuenta, que todo lo que se infla, tarde o temprano revienta. Pero más tarde te darás cuenta, que todo lo que se infla, tarde o temprano revienta. Yo te lo dije, cámara, se fue el humo a tu cabeza. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. Si tú quieres que se vaya, pero conmigo no se meta. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. Te parece ya un camaleón, te caes de un resbalón. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. Mira cosa buena, ¿quién diría? Pareces una chimenea. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. Mira. Yo te lo dije a tu hermana, y también a doña Teresa. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. El estrellato te tenía, rompiéndote la cabeza. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. Cuando la fama te llego, ya te crees que eres buena. Cuando la fama te llego, se fue el humo a tu cabeza. ¡Aquí va!